Buenas tardes a todos, una tarde de 1992, una niña creativa, imaginativa y con el sueño ya por aquel entonces de llegar a ser algún día escritora, estaba en casa con fiebre y sin poder haber ido al instituto, como cada tarde cuando sus estudios se lo permitían se tomaba el café con su madre mientras que veía la televisión, no es que la caja tonta y ella se llevasen bien, pero a la hora del café siempre veía el programa que conducía la gran Teresa Campos y ese día una joven periodista le llamó la atención sobremanera por su dicción a la hora de hablar y por cómo se dirigía al público, lo hacía también su pronunciación y su dicción a la hora de hablar es algo que siempre le llamó la atención todos tenemos la capacidad de hablar, pero muy pocos son los que lo saben hacer bien esa niña es hoy una mujer que intenta dirigir la revista de todos de la mejor manera posible verla trabajar con Manuel Torre Iglesias en el programa Saber Vivir es algo que también captó mi atención, ya que el programa en sí era distinto y aún así observaba que cada vez su manera de dirigirse al público iba mejorando con el pasar de los años, desde luego que grandes maestros ha tenido y que sin duda han tenido que influir en mayor o menor medida hasta llegar a convertirse en la profesional que hoy es, no solamente estamos hablando de una periodista a la que su profesionalidad le acompaña a su gran atractivo como mujer, sino que también esa voz cuya dicción era ya una seña de identidad en ella la llevó a dirigir en 1997 más que palabras matinal de Radio España y a estos programas se le van sumando muchos más, en paralelo a su trabajo en la radio asumió la dirección de la revista Interview y quién no recuerda aquellos especiales que hizo en Antena 3 en el 2004 como Operación Malaya o Eta se desarma entre otros. Esa niña que fue deslumbrada por Teresa Viejo es una mujer que intenta dirigir un blog de literatura lo mejor que puede con sus miedos, con sus dudas, pero siempre queriendo impresionar al público y saliendo de su zona de confort y eso es lo que sucedió ya hace bastante tiempo cuando en la anterior temporada de la revista de todos me puse en contacto con ella para que me concediese una entrevista, pero nunca obtuve respuesta y evidentemente cuando de nuevo asumí de buen grado la dirección de la revista tenía que quitarme esa espina. Desde luego que siendo autora de tres ensayos y que entre sus obras literarias se encuentre la memoria del agua traducida en Italia, Alemania y Francia y adaptada a la televisión por televisión española no podía no dejar de intentar ponerme de nuevo en contacto con ella para saber un poco más de ella y que nos dé esos consejos que a todos los que escribimos desde luego que siempre nos vienen bien. Han transcurrido 27 años desde que en 1992 me quedé prendada por esta gran mujer y hoy tener el privilegio de haber conseguido una entrevista que ni en los mejores sueños esa niña llena de ilusión imaginaría han conseguido que haya estado durante días y días con miedo, llorando, muerta de la vergüenza por el que dirán y sin saber cómo escribir una introducción lo más digna posible. Yo os aseguro que mientras estaba escribiendo estas letras estaba llorando con mucha inseguridad, temblándome las manos al teclear, pero tan solo quedan dos días para el especial de San Valentín y no me puedo permitir el lujo de fallaros. Espero y deseo que esta introducción llegue a ser leída por ella y que por lo menos valore lo complicado que es plasmar con letras el sueño de una niña. Pido perdón por no ser mejor que nadie. Espero que disfrutéis de la entrevista de Teresa Viejo y no olvidéis dejar vuestros comentarios. Como siempre y una vez más, salud y suerte.